del pueblo de dios muy buenas tardes amigos de radio natividad 101.7 fm 95.7 y por supuesto www.radionatividad.com llegamos a usted bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén compartiendo con ustedes este santo rosario nos acompaña en cabina en esta en esta tarde pablo ramos y aaron díaz mora ellos pues son niños que están con la hermana fanny y hoy vamos a estar compartiendo con ellos también este santo rosario muy buenas tardes pablo buenas tardes buenas tardes buenas tardes aaron buenas tardes buenas tardes buenas tardes bueno se pueden comunicar a través 0 4 14 7 0 0 15 33 también a través del 0 2 7 6 3 43 16 62 0 2 7 6 3 43 16 62 el número de contacto para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y acompañarnos en este santo rosario que vamos a contemplar los misterios gozosos hoy vamos a orar en esta hora cuando son las 12 y 30 minutos de la tarde de este día sábado 22 de febrero vamos a orar por la paz de venezuela por la paz de jerusalén también vamos a orar por todos aquellos que están en este momento privados de libertad por aquellos que se encuentran se encuentran quebrantados de salud de manera en especial por las familias que en este momento pues se encuentran en carretera y están en este momento pues trasladándose también para otros lugares que dios les bendiga y que el señor les cubra con su sangre preciosa cada movimiento que hagan en estas carreteras se pueden comunicar a través 0 4 14 7 0 0 15 33 0 2 7 6 3 43 16 62 esos son los números de contacto esperamos por su llamada para que podamos salir al aire y podamos compartir el santo rosario que vamos a iniciar hoy con los misterios gozosos tenemos llamada telefónica todavía esperamos por ustedes en este momento pues queremos darle gracias a cada uno de las personas que están siempre en sintonía de radio natividad por supuesto aquellos que siempre están constante al llamado que hace el señor aaron algo que nos tenga que decir en esta tarde que nos tienes que decir a don bueno ese es su nombre sí cuántos años tiene aaron tres años que hace tiempo está acompañando a la hermana fanny también no y si lo le gusta hacer el rosario en su casa con su mamá pero dígaselo a la gente porque las personas quieren escucharlo que un niño de tres años ya está haciendo el santo rosario tenemos llamada telefónica bueno buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes con quien tenemos el gusto con carlos ramérez señor carlos de dónde se comunica de acá del 23 de enero alguna intención en particular en esta tarde bueno quiero pedir por todas las intenciones del papa francisco de monseñor mario moronta de todos los cardenales y también pidiendo por los sacerdotes por los seminaristas por los inmigrantes por aquellos privados de libertad por los que en estos momentos están entregando su vida al creador por toda la comunidad acá del 23 de enero y por todo lo san cristóbal por sus integrantes y venezuela y por todo el mundo por todos los integrantes del mundo bueno amén gracias señor carlos vamos a ir por toda la familia y de una manera muy especial por todos ustedes servidores de radio natividad y nos ayudan y nos fortalecen en la fe amén gracias por esa intención por todos los servidores de radio natividad por todas estas personas que hacen vida aquí en nuestra emisora gracias por colocarnos también en este santo rosario que dios me le bendiga amén ave maría purísima sin pecado original concebido por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de foncio filato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha del padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén en este momento vamos a contemplar los misterios gozosos el primer misterio gozoso es la anunciación a maría encarnación del verbo padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita todas las mujeres bendita el fruto de tu vientre santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Se salve María, y en la hora de gracia el Señor es contigo Dita tu vida entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Se salve María, y en la hora de gracia el Señor es contigo Dita tu vida entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, y en la hora de gracia el Señor es contigo Bendita tu vida entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, y en la hora de gracia el Señor es contigo Bendita tu vida entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, y en la hora de gracia el Señor es contigo Bendita tu vida entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, y en la hora de gracia el Señor es contigo Bendita tu vida entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María, y en la hora de gracia el Señor es contigo Sin pecado original con tu vida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego y del infierno Lleve al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Amén Gracias Señor Carlos, Dios te bendiga Amén Se pueden comunicar a través 0276-343-1662 Estamos contemplando en este momento los misterios gozosos El segundo misterio es María visita a su prima Santa Isabel Tenemos llamada telefónica allí, nuestro operador Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Clevi Señora Clevi, ¿de dónde se comunica? De Barranca Partida Alta ¿Alguna intención? Por la salud del señor, el Papa Benedito Por el Santo Papa, por los padres, por los eximilarios Por toda nuestra patria de Venezuela Por nuestra familia, que tengo una sobrina que está delicadita de salud Pero en el nombre de Dios y la Virgen, todo va a salir bien Y por todos nosotros Amén Gracias por comunicarse con Radio Natividad Que Dios me le bendiga Y bueno, que el señor derrame muchas bendiciones en su hogar Y en todo ese... en Barrancas también Con el Padre Gustavo Que Dios me le bendiga a ustedes por estar allí Y porque bueno, siempre están atentos al llamado que hace el señor a través de Radio Natividad Y le damos gracias a Dios por el Padre que tenemos ahí El Padre Pedro también Tenemos otro padre ahí en la iglesia, gracias a Dios y a la Virgen ¿El Padre Pedro? Ah, sí, el Padre Pedro Ah, bueno Vamos a darle también la bendición al Padre Pedro Que está ahí en Barrancas En la parroquia San Miguel Arcángel Ajá El segundo misterio es María visita a su prima Santa Isabel Padre nuestro Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad Haz una tierra como en el cielo Santa María, Madre de... Ajá Para el mundo que está en el cielo Sofícate a Dios, santo nombre Venga a nosotros tu reino Gracias al Señor, su suerte brutal En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve Dios te salve María, llena de gracias El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendito el ser fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracias El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendito el ser fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracias El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendito el ser fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracias El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendito el ser fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Cristo Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebido. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego, el infierno, lleve al cielo, todas las armas, especialmente en la mano de Dios. Amén. Amén. Gracias, Santa Clebid, que Dios le bendiga y bueno, gracias por comunicarse. Amén. Dios te bendiga. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662, 0414-7001533, el número de contacto también para, en este momento vamos a colocar cada una de sus intenciones, de nuestros oyentes de Radio Natividad. El tercer misterio gozoso es el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Buenas tardes. No tenemos llamada telefónica todavía. El nacimiento de Jesús en Belén. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la interperie. Vigilando su rebaño, se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor, esto os servirá de señal. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Hulda. Hilda. Hulda. Hulda. Ajá. ¿De dónde se comunica? De Santa Ana, municipio Córdoba. Santa Ana, municipio Córdoba. ¿Alguna intención en este momento? Las intenciones por Venezuela, la paz de Venezuela y de todo el mundo. Por los enfermos, por las familias, por la misora radionatividad. Gracias a ella, cada día las 24 horas del día tenemos alimento espiritual. Por todos los ancianos, por todos los ancianos, también por nuestro párroco domingo, y por todos los padres, y que haya muchos religiosos y religiosos. Amén. Amén. El tercer misterio, el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el fin. Danos hoy. Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siente, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Herás y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amáranos, Madre Nuestra. Ave María, Madre de Dios, sin pecado original concebido. Oh Jesús, Dios, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo, atura a las almas, y especialmente a las más necesitadas. De tu despedicordia. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Igualmente Dios me los bendiga. Feliz tarde. Igual. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662, también a través del 0414-700-1533. Recuerda que estamos en este momento contemplando los misterios gozosos, y el cuarto misterio gozoso es la presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas. Un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo cuando sus padres introdujeron al niño Jesús. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque he visto la luz que ilumina a los pueblos. Simeón dijo a María, este está puesto como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Meditamos. La Sagrada Familia se somete a la purificación preescrita para el nacimiento de un hijo primogénito. En el templo recibieron a Jesús, María y José. El anciano Simeón y la viuda Ana, ambos vivían profundamente la fe de Israel y esperaban anhelantes al Mesías. Simeón reconoce en él al Salvador, alaba a Dios y profetiza el doloroso camino de Jesús y su madre. Desde muy temprano, María estaba asociada a la obra redentora de su hijo. Imploramos. San José, hombre justo, pide al Señor que conceda a las personas mayores la gracia de llegar a ver cara a cara a Jesús, al modo como sucedió al fiel Simeón. Y a quienes sufren la prueba de la viudez, les otorgue el don de vivir, como Ana, en la cercanía consoladora del Señor. Amén. Continuamos en este momento en la Cuarto Misterio Gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Se pueden comunicar a través de 0276-343-1662. Los números telefónicos. Tenemos llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se nos cayó la llamada. 0276-343-1662. El número de contacto para que ustedes puedan participar en este Santo Rosario, el cual estamos meditando los Misterios Gozosos. El cuarto Misterio Gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Vamos a hacerlo en este momento en cabina. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y en la aire de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la aire de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en la aire de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbrenos del fuego del infierno, lleve al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El quinto y último misterio gozoso del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jefferson Morales. Señor Jefferson, ¿de dónde se comunica? De Santa Ana del Táchira. Santa Ana del Táchira. ¿Alguna intención? Claro que sí. Por las intenciones del Papa Francisco, por nuestro bispo Monseñor María del Valle Morosa Rodríguez, por el Papa Emérito Benedicto XVI, por los seminaristas sacerdotes de Santa Ana de Venezuela, por nuestra comunidad de Santa Ana, por nuestro párroco, el padre don Jopernia Sánchez, y por nuestro bispo Monseñor Juan José Esperanto Chacón, como le decimos al padre Juan José. También por la Escuela de Líderes del Hijo San y por nuestros camos del Hijo San 2. Y por último, por una amiga que hoy sale en cumpleaños, para que el Señor, la Virgen María y el Espíritu Santo la tienen de muchísimas bendiciones. Su nombre es Dalésica Norangelis. Amén. Bueno, que el Señor hoy, pues también en este día, esté con ella y bueno, para mucho tiempo más y que sea el Señor el que esté en este momento de alegría, también en este cumpleaños de su amiga. Amén. Vamos a colocar esas intenciones en este quinto y último misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros los perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Gracias, Señor Jefferson. Sagrado corazón de Jesús, de vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación de la... Amén. Gracias, Jefferson Morales, por comunicarse con Radio Natividad desde Santa Ana, el municipio de Córdoba. Que Dios me le bendiga a todas las personas que participaron en este Santo Rosario. A Carlos Ramírez, a la señora Clevy, al Señor Jefferson Morales, y por supuesto también a todos ustedes que están en sintonía de Radio Natividad. Que no nos llamaron, pero sabemos que están allí. Están allí a la calladita, haciendo ese Santo Rosario, también colocando sus intenciones por sus hijos, por sus hermanos, por sus padres. Pero bueno, el Señor los conoce. El Señor conoce cada uno de nuestros oyentes, conoce cada una de sus necesidades. Y de verdad que vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver la gloria del Dios Padre en este país Venezuela. Para la gloria del Señor, del Dios de Israel. Así es, el Dios de Israel. Vamos a ver la gloria de nuestra patria Venezuela, del mundo entero y la paz de Jerusalén. Vamos a hacer en este momento las letanías. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo. Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre y Virgen. Ruega por nosotros. Madre sin mancha. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza. ruega por nosotros, virgen poderosa, ruega por nosotros, virgen clemente, ruega por nosotros, virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso venerable, ruega por nosotros, vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consola hora de los afligidos, auxilio de los cristianos, madre de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina llevada al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, ante el bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a hacer en este momento una salve, también a la Virgen Santísima, para que interceda por nosotros ante su Hijo, nuestro Señor, para que ella sea la que tome el control de cada una de nuestras necesidades, que tome el control de cada una de nuestras intenciones. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que Dios me le bendiga a todos los que participaron en este Santo Rosario, gracias también a Pablo, Pablo Ramos y a Arón Díaz Mora, que nos acompañaron en esta tarde. Que Dios me le bendiga también a ustedes, estos niños también preciosos, porque nos están acompañando, Arón con tres años y Pablo con ocho. Entonces también, gracias a todos ustedes, va a cumplir nueve años, gracias a Dios, y bueno, que el Señor lo siga bendiciendo a ustedes, a su familia y a Arón también, con tres años ya está también aquí haciendo este Santo Rosario. Amén. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que Dios me le bendiga, feliz tarde. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario. La Toda Santa Virgen María de Jerusalén, intercede por nosotros tus hijos, ante nuestras súplicas y desde Getsemaní de Jerusalén. Donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros, así como tu hijo oraba en Getsemaní en su agonía por amor. Enséñanos también el mensaje que diste a los servidores en boda de Caná de Galilea. Cuando tú dijiste, Hagan lo que Él les diga. Instante en el cual se manifestó la gloria de tu hijo, Jesús de Nazaret. Amén. Salve Virgen de Jerusalén, mujer sencilla y humilde con un corazón. Lleno de paz y amor. Enséñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste, Hágase en mí según tu voluntad. Virgen de Jerusalén, madre de tú, eres el camino. Más corto que azul, por eso con tu manto, cúbreme. Intercede por mí, Madre mía. Oh, dulce Virgen María. Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Salve Virgen de Jerusalén. Salve Virgen de Jerusalén, eres auxilio y consuelo del cristiano. Ruega por mí, por toda la humanidad. Enséñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste, Hágase en mí según tu voluntad. Virgen de Jerusalén, madre de tú, eres el camino. Más corto que azul, por eso con tu manto, cúbreme. Intercede por mí, Madre mía. Oh, dulce Virgen María. Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Intercede por mí, Madre mía. Oh, dulce Virgen María. Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Virgen de Jerusalén, eres la estrella, la mujer más hermosa de Israel. Eres nuestra madre, y quien te acoge en su corazón, se hace discípulo del Señor, y por siempre vivirá en su gloria. Intercede por mí, Madre mía. Oh, dulce Virgen María. Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Por eso llévame de tus manos, que confiado. Por eso llévame de tus manos, que confiado. Contigo iré, contigo iré. Contigo iré Contigo iré